Buenos días aficionados aquí estoy mirando mi plantilla y me estoy fumando un cigarro no fumo en todo el año pero llegando la temporada me entra una calor qué bien me cae he sido antes fumador 8 años pero empieza la temporada empieza campeón empieza el reclamo empieza la temporada y mi cigarrito no mucho 5 o 6 cigarritos me fumo en el campo en mi casa no fumo aquí en el campo disfrutando de de lo que más apasiona en esta vida hoy están campeando están un día espléndido un día la tierra mojada la hierba creciendo creo que creo que va a ser una temporada buena cita para está comiendo verde el pájaro está apretado está apretando está paro pegó un pitido y se nota que el pájaro está cogiendo podrío es deciros qué la casa con reclamo muy delicada ustedes lo saben el qué cazador de toda la vida sabe lo que es esto deciros ya ahora me desayunaré un chusquito que tengo ahí con un relleno muy bueno y una buena coca-cola ya le están dando la carita al zoo le están dando y en el verde bueno vea cómo está ahí están cantando dando pies piñones el campo se acerca pero ver coche que tengo 20 pasos o menos y se retiene y se vuelve pero ellos saben que hay pájaros deciros que esta cacería es muy delicada el cazador que es buen cazador lo sabe como he dicho antes yo siempre he cazado con una escopeta de de dos cañones una víctor serrasqueta que tiene 70 o 80 años de mi padre la escopeta es de mi padre y me la dejó es conejera un poquito los cañones recortaba una mijita porque como es para conejos el tiro abre y y matamos muy bien los conejos y mi padre me la dejó entonces yo pongo siempre el pájaro a 20 pasos 22 20 la oveja muerto y sin patas partidas ni reventado hay que asegurarse de que el pájaro quede bien muerto cuando tira no que no se venene ni aletee porque eso es malo para el reclamo siempre 20 pasos 21 una escopeta que es más bien pues siempre hay que asegurar tiros y no fallarlo porque se estropean muchos reclamos con la escopeta he deciros que un año hace bastantes años pues compré una escopeta de un cañón y no no me no me gustó porque os digo porque no me gustó porque es un cartucho si te entra la pareja tira uno el otro no se queda allí en el tanto en el albolillo tiene que sacar cañón tiene que abrir la escopeta sacar cartucho mete el otro cartucho plas cierra todo eso es ruido para un campero no se puede hacer ruido no se puede ni pestañear porque el campero lo extraña todo y es que tienen sacar cañón mete el cartucho todo eso es el ruido si tú tienes la paralela pues tiene 222 cartucho tira uno y no te mueve está el otro cartucho deja disfruta de de tu reclamo con el otro pájaro que ha quedado allí y cuando te aparece ping pega el otro pega dos tiros la collera ve que no hay paro que no hay nada pues vale un más lento porque puede ver algunos más sacar cañón muy muy lento muy despacio muy callado me saca los dos cartuchos mete los dos cartuchos muy suave muy flojito vuelve a poner cañón la tronera la punta al cañón porque yo nunca meto pongo el cañón afuera nunca porque brilla porque se mete menea entonces yo dejo siempre la punta del cañón en la tronera y siempre deja caer que veo que viene pájaro que veo que eso pues entonces yo ya me preparo muy lentamente muy suavemente sin hacerle ni el menor ruido y ya con los dos cartuchos tiene más ventaja no nunca me ha gustado la escopeta de un cañón hay gente que le gustan gente que le gusta un cañón está acostumbrado si lo puede hacer claro que sí pero a mí no me gusta no y menos en un sitio de monte un sitio donde hay pájaros de campo campo criado en el campo y ese es mi forma de cazar no a mí se me han ido muy pocos pájaros porque de qué te sirve un pájaro trabajando venga 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 y a la hora de la verdad cuando te han entrado mete la pata no se puede meter la pata porque entonces de nada te sirve a la hora de la verdad te has meneado y no no puede ser es mi forma de pensar mi forma de cazar no quiere decir que esto haga lo demás no porque este comentario lo he hecho yo antes y no vea no vea alguno lo digo ahora para que lo sepáis no para que yo cazo de esta forma para no estropear el reclamo para no estropear la cacería y nada más ahí están dando pie piñones no para se calientan unos con otros esto es muy bueno porque el pájaro está acostumbrado a campearlo tanto juntos tantos hermanados y cuando ya viene solo el reclamo pues ve que no están los hermanos y de momento empieza a cantar buscando los hermanos el que es bueno el que es malo es malo siempre y eso no ni porque lo traiga aquí ni porque lo saque ni ahí están algunos que ya están no quiero que se me vayan a pasar los pájaros porque se pasan los pájaros y una vez que está pasado no hay nada que hacer con él el pájaro tiene que estar más bien frío y días por día pues se va calentando y el campón entra mejor que con un pájaro fuerte y bravo para lograr monos no vale no vale porque no le entra no entra el campo sabe lo que hay no para un fuerte hay alguno hay que tiene el cante muy fuerte muy bravo pero no quiere decir que no le entra por por el cante de chico 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 le entra claro que le entra eso es según el campo como usted de celo no y nada aquí estoy hoy es ando el día ya están disfrutando de bueno señores os dejo porque ya son nueve o diez minutos de 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 vídeo y no me gusta por demás me gustaría seguir hablando de ello y pero lo hago poco a poco y es mejor siempre quedamos con ganas de aprender y de y de ver lo que hay no bueno deciros que voy a seguir aquí porque son las nueve ahora nueve de la mañana y hasta las nueve a diez y media o por ahí me voy ya está bien dos o tres horas aquí del campo se acostumbran a ver los águilas todo el ruido del canao y esto es muy bueno la verdad es que sí el que pueda salir no que no pueda pues no puede bueno señores hasta luego luca mañana más y mejor y